¡Niño estúpido! Andy ya no es un niño. ¿Cuál es tu punto? Solo digo que debemos incumbir en nuestros pasos. ¿Incumbir? ¡Escúchate! Suenas como Honey Valette. No puedo creer que cancelaran esa serie. ¿De dónde salió él? ¿Qué importa? ¡Despiértalo! ¿Qué tal van las cosas? ¿Papá? Hola, Coraline y Coraline. ¿Pequeña? ¿Y las cosas de jardinería? Está diluviando afuera, ¿no? Solo es lluvia. Mmm... Lo patrono que digo...